Martinoli se gancha por comentarios de Whatever Tomorrow. Después de las críticas que hizo Christian Martinoli en la entrevista con Kike Garay, algunos personajes y medios salieron a defender a Memo Ochoa. Fue el caso de Whatever Tomorrow y aunque no mencionó nombre, a Martinoli le cayó el saco. Cabe mencionar que Whatever es americanista, donde hacía una analogía de que si un comentarista o analista critica a un jugador mexicano por ser malo o por no tener hambre de éxito por jugar en la Liga MX. Cuestionó si no aplican estos mismos comentarios para los analistas y comentaristas que en lugar de estar narrando los partidos de Mazatlán o de Juárez, están en la Liga Española narrando los del Madrid o en la Premier los del Chelsea. Martinoli le respondió con todas sus credenciales de las distintas participaciones que ha tenido en Champions, Eurocopas, Copas de América, Confederaciones, Mundiales, etc. Y también le cuestionó que cuando le pidió la entrevista no se notaba para quién trabajaba. La entrevista que le pidió Whatever seguramente sería para su podcast muy fuera de lugar. Podcast que se encuentra dentro de los primeros lugares de deportes a pesar de que Whatever no forma parte de este gremio.